Somos la Alianza Ministerial Evangélica de Juárez que está compuesta por evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, mensajeros del Señor y en esta tarde, en todo este día del 25 de agosto, estamos aquí orando desde las 8 de la mañana y vamos a orar hasta las 6 de la tarde, nuestro propósito es estar orando por las autoridades principalmente por lo que es gubernamental, federal, estatal, municipal y también en este clamor a Dios y en esta súplica y ruego a nuestro Dios estamos pidiendo misericordia y compasión para Ciudad Juárez, para la familia de Juárez para la familia de nuestro estado, para la familia de nuestra nación este es nuestro clamor a Dios que tenga misericordia y que ya no sigan muriendo tantos jóvenes y jovencitas a causa del narcoterrorismo, a causa de las drogas, a causa de la violencia que tanto daño y flagelo ha hecho a la familia de Juárez y también a nuestros estados y también a nuestras naciones, este es nuestro propósito, clamarle a un Dios, a un Dios verdadero que nos va a escuchar, que nos va a responder porque es un Dios que no sabe fallar y somos un pueblo de Él, somos familia de Él, somos un pueblo que estamos clamando no nada más este sábado, clamamos todos los días misericordia clamamos misericordia por esos niños, por esos jóvenes, adultos, de la humanidad hoy este evento es abierto a todas las religiones, abierto a todas las edades a todos, todo el que quiera venir, también toda la gente que pueda venir para que oremos por ellos, también vamos a orar por ellos ¡Gracias!